Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí presentando la rola de Chiquilla Bonita Esto es en tono de Do Este es para mí, este es el Do Algunos lo conocen como La Do, Si, La, Son, Fa, Mi, Redo Estos lo conocen algunos como La, muchos de ustedes Este, para ustedes muchos, es el Sol Para mí es el Sostenido Y este, con el dedo meñique, sería el Si Empieza aquí Llevan algunos auxiliares de estos sonidos Pero, si, está ando en el tono de Do ¿Sale? Empecemos aquí en Do Do, La, Mi, Do Do, Fa Luego, La, Do Mi, La, Do Eso es lo primerito Eso es, y luego vamos a dar el tonito Ahí lleva un medio tonito Es el Juegos de Sol Sol, Sol, Do, Sol Mi, Sol, Do, Sol Re, Do, Re, Mi La, Sol, Sostenido, Sol Sale para que sea El inicio de la chiquilla bonita De hecho, hay demás manitos Así se acaba Lleva varios adornos Unos, este Unos, este Ahí, así ¿Sale? Si, Do, Sol, La, Fa Si, Do, Si, Sol, La, Fa ¿Sale? Si, Do, Si, Sol, La, Fa Si, Do, Si, Sol Si, Do, Si La sostenido, La Pero a mí me apasiona Nada más una vez Si, Do, Si, Sol, La, Fa ¿Sale? ¿Sale? Y luego partes de la tonita Mi, Sol, Do, Si Mi, Sol, Do, Mi Mi, Sol, Do, Sol Mi, Sol, Do, Sol Re, Do, Re, Mi Do, Re, Do Ahí va ese adorno Lleva este otro Sencillito Lleva de auxilio Do sostenido Y el Sol sostenido Nada más una vez Re, Do, Re Re, Do, Re Mi, Fa, Mi Sol, Fa, Sol La, Sol, La, Sol, Sol Y el de la tercera Ese es así Mi, Fa, Mi, Fa Sol sostenido Sol, Sol La, Si sostenido El Si bemol Do, Re, Do Va Y, ah Un adorno Es este Sol, Sol, La, Sol, La Sol, Sol, La Sol, La Sol, La, 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 Sol, La, Sol, La Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La Es un juego de Fa Sol La Y el siguiente es igual ese juego pero acabamos el Fa Sol Sol Fa Y el final es la misma música Nada más que más sencillo Se ve, vamos lento Y acabamos en Domi Para que se escuchen así Así He caído tantas veces Siempre al margen del error He parado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Porque Dios me concedió Porque Dios me concedió Porque Dios me concedió Cuando en mí se iluminó Mi hija bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida el camino mejor Cuando no iban a acabar Mis puestas de ir camino Me enseñan la vida el camino mejor Dices que vivo y que aún se llora Mi hija bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta Y que ella bonita Siempre te de habla Ahí ya no se da el adorno primero Nomás es do, do, re ¿Sale? Seguimos El amor Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida el camino mejor Cuando no iban a acabar Mis puestas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora ¿Qué? Ah, caracoles Ah, se me descargó creo Jo, jo, jo Bueno, a ver si se ve aquí Ah, se va a escuchar muy despacito Pero bueno Ahí solo continúa Continúa lo que es el El de... El que ve explicado son sola Y se acaba la música Bueno, fue fue ya la cocina Ahí estamos compas, estoy chiquilla y bonita Gracias por estar en el canal Nos vemos